Eso, eh, 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 boy El paso del chavito El paso del chavito Eso, eso Eso, eso Vamos a ver, como vengan dos veces y te van a ganar 30 dólares La otra de 10, la otra de 10 todas Vamos a ver 1, 2, 3 Voy a ver que tomaste más va 4, 5, 6, 7 y 8 lo otro antes que nada bienvenidos sean todos bienvenidos esta noche lo hemos hecho venir o han recibido la invitación porque estamos celebrando la cena de fin de año ya clásica en el sabor 4k lo hacemos todos los años conmemorando pues claro el fin de año y por supuesto las fiestas que se avecinan de navidad y de año nuevo esperamos que se la estén pasando bien esperamos que les haya gustado también la lucita las decoraciones la solita y por supuesto la comida o la cena que tendremos una cena navideña también el propósito es agradecer a todas las personas que elaboran en el sabor 4k y por supuesto su familia ya sea la persona que trabaja en el campo lo que trabajan como albañiles como ayudantes los corraleros jardineros que más que más falta albañiles bodeguero para felicitarlo para estar durmiendo todo el día y yo estoy aquí para defenderse por el mejor empleado si había uno pero revisa ahí su teléfono quiero ver que más que más y luego vamos a los que elaboran ahí dentro de la sede empezamos con la pieza con la cocina que es así ni merecen frustraciones porque son las más huevonas entre ellas está la y mar y la mexicana y para poder comer ahora tenemos que cocinar nosotros porque ya no cocinan nada y luego tenemos y luego quiero ver que otras funciones tenemos ahí bueno a pululo que es oficio en varios vamos a ver que más tenemos editores bueno que no está armando y y quizá la teoría de alejandro y es muy diferente a decir la función que tiene cada uno y luego tenemos a la que no tiene puesto fija la jenny que no es ni de aquí ni de allá cuál es tu función ahora en el canal vaya ni de aquí ni de allá luego quiero ver otras funciones así quiero ver quiero ver bueno los más huevones también los más huevones igual que chepe allá con la con la bodega los más huevones aplausos por favor para hilo y para julio el paseo a la categoría el mecánico también aquí el mecánico estrella eso nadie le aplaudió mire gordo me da hola arruinado para los carros hoy sí vamos con la mera huevones de la bicha la mera huevones de la bicha la angie número uno la nayeli que hoy no quiere hacer nada mi caminar quiere va a creer la alejandra también huevona bravo es que usted se anda tirando bien fuerte todos por favor todos los que nos acompañan un aplauso a la plaga a los bichos a los a los a los meros meros aquí uno por uno quiere ah no terminamos ahora voy a mencionar más tarde no quieren conocer el volumen ahí va a ser un problema a los que han venido también por favor un aplauso a tantos los familiares y todos a los que laboran en las labores varias de afuera y por supuesto a los bichos de la plaga que son los que nos ayudan a hacer dinero para entretener a todo este montón de gente gracias y chicos que era y preguntan que chico como queda como queda chico gordo el gordo maquinista maquinista es que así es de las máquinas pesadas también el reparador de las cosas que arreglamos de ahí ni sé cómo le haya pero agarré la tela reciba ni sé cómo la arreglo no, no crea alguien que no acepta nada el gasolinero que están diciendo porque le pone gasolina a los monstruos el de la gas el macero el macero el macero también molinero el dentero de tractor porque he hecho una llanta de tractor en el humo ah, vale el macero ya le dio rato vale, entonces esperamos que se la pasen bien esta noche una noche larga larguísima, larguísima el que quiera acompañarnos hasta la 1, 2, 3, 4 la marugada es bienvenido y el que solo quiera comer y largarse igual también es bienvenido gracias por haber venido si, es que como, no, 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 no es la lista pero yo lo que prefiero que el que se vaya se la va a perder porque va a estar bueno van a haber muchos premios eso tenganlo por seguro premios va a haber premios va a haber un show mero, mero espectacular este, quiero ver cómo va a haber bueno, premios sí, va a haber show claro que va a haber show y yo porque no sabía va a haber concursos también va a haber concursos sí sí concursos eh quiero ver qué más va a haber vamos a ver pinta caritas pinta caritas ah la gallina va a haber va a haber cómo se llama concurso no, 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 no No escucho. ¿La quieren ya? ¡Goloso! ¿O al final a las 3 de la mañana? ¡Ya! ¿Por qué te fuiste? Ese es otro que nos abandonó y nos dejó un alegre. Ah, y anda alegre. Pero no es el que nada ha perdido ahí en la mañana. Probemos a aquello viejo. ¿Ah? Con Cuyuya. Dice la Nayeli que ahora, como siempre hacemos pasar los niños primero, luego los ancianos, que tenemos que tener una nueva categoría, los lisiados. Los cuicos. Los cuicos. Los cuicos. Antes que los niños. Antes que los niños. Los cuicos, sí. ¿Por qué no recuerdan en el aeropuerto? No recuerdan en el aeropuerto. Los pasaron primero. Sí, cierto, cierto. Pero arrepentido. De repente me dolen las rodillas. Se la llaman. Entonces... Clara Bicho, ¿ya está lista la comida? Sí. Bueno, entonces vamos a ponernos a su lugar, pues, y vamos a empezar a pasar a... Ah... ¿Hola? Agarren pollo en Juli bastante. Bueno, gente. Se viene lo bueno, lo bueno de alimentarse. Vaya. Vaya. Aquí dice la metida de la medicina, como siempre, metiendo cizaña. Que por favor sean ordenados a la hora de ir a recibir la cena. Normalmente pedimos que los niños pasen primero, pero ahora vamos a pedir que pase la cuica primero. Espérate, pues. Ya está un montón de bichitos allá, ve. Nadie. Vaya. De mayor a menor. Que sea ordenado. Hay bichos mayores de doce años que vayan a sentarse. Que es paja que les vamos a dar a ustedes. Mayores de doce años que vayan a sentarse. A sentarse. Uy, miren qué bonito. 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 Chepe. Ustedes pasan ya con los que ya después de los señores. Tienen que saber el ambiente, gente. Muchas gracias. Miren que trece años pasen a sentarse. Cortonelo. Uy. Te encárguese allí que no haya bichitos mayores de trece, por favor. Chepe no hace caso, ve. Los mayores de trece pueden aguantar un poquito. Chepe, ya está viejo. Chepe, va a sentarse. Chepe, va a sentarse. Y la mamá que anda, niños en brazo. Niños menores de doce. Hola, hola. ¿Cuántos años tienes? Victoria, doce. ¿Mamá? No, pa. ¿Cuántos años tienes? ¿Quién? No. A sentarse, a sentarse. No, niño, tengo siete. A sentarse. A sentarse. Siete tengo yo. Mentiroso. ¿Cuántos años tienes vos? No me crees. Doce. ¿Doce? ¿Doce años? Dije que no. ¿Ah? ¿Doce años? ¿Hasta doce años? ¿Hasta doce años? ¿Hasta doce? ¿Hasta doce? ¿Tienes doce? No, pues sí. Va. Es que tenga trece, ¿no? De Cuyuya ya no pasa. Cuyuya, ¿dónde está Cuyuya? Cuyuya. Cuyuya, escuchen. El orden va a ser así. El orden va a ser así.